¡Hey! Muy buenas a todos, yo soy Marcos, bienvenidos a Big Spain, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y hoy retomamos una sección que por un motivo o por otro estaba un poco olvidada, pero que me habíais demandado bastante en las últimas semanas. Hoy os traigo un vídeo de Big Colecciones, ya sabéis esa sección donde vosotros, sólo vosotros, sois los protagonistas. Y hoy estoy súper contento porque además viene a divertirse aquí, a Big Spain, ni más ni menos que Martín, del canal Abancarga 1975. Es uno de mis primeros seguidores que con el paso del tiempo decidió abrirse un canal propio para enseñar su gran afición, los filos. Así que nada más, os dejo con Martín, que hoy estará aquí, en Big Colecciones. Hola a todos, mi nombre es Martín, soy de Buenos Aires, Argentina. Mi canal es Abancarga 1975 y hoy, en el canal de Marcos, los invito a conocer mi colección de Victorinox. ¡Suscríbete al canal! La verdad es que no lo sé. Mi primer Victorinox me la regaló mi papá en 1984. El tiempo pasó y alguna vez alguien me dijo, ah, pero vos sos un coleccionista. Y ahí me di cuenta que me encantaba saber la historia, conocer las funciones, además de usarlas. Creo que en algún momento, y sin darme cuenta, me convertí en un coleccionista. La perdí hace mucho tiempo. Era un modelo mecánico de la década del 80, algo similar a la Vantan actual, una navaja de 84 milímetros y una capa, que tenía hoja de corte y la herramienta combo. Cuando la perdí, me apropié de la navaja que se trajo mi padre para él, que es esta Champion C, la antecesora de la Swiss Champ, y es la que actualmente conservo como mi primer navaja suiza. En realidad colecciono todo tipo de filos, pero sin lugar a dudas, mi pasión está puesta en las Victorinox. Las considero una obra de ingeniería, una fusión entre lo estético y lo funcional. Una pregunta difícil, si las hay, porque las aprecio mucho a todas, pero si tengo que elegir, tengo un dilema muy grande, porque por un lado, la Champion C, que mostré hace un momento, fue la que hoy considero mi primer Victorinox, y que porté en el cinturón durante muchísimos años. Me acompañó a todos lados, me acompañó por todo el país, podría decirlo. Y hoy tengo otra compañera, que es esta Swiss Tool Spirit, que fue un regalo de mi esposa, una sorpresa impresionante en una navidad, y la verdad que son dos tesoros para mí. Y si bien tengo muchísimo aprecio por un montón de los modelos que tengo, digamos que estos dos son los modelos más preciados por mí. La Hatsman, para mí, la combinación ideal de herramientas con una navaja portable y compacta. Así que, esta es, desde hace muchísimos años, mi Victorinox preferida. El sábado 12 de mayo de 2018 fui a la expo de cuchillería y militaría que habitualmente se hace en el Club Español de Buenos Aires. Y ahí conseguí mi última Victorinox. Este survival kit a ver... Este survival kit de... que es un modelo anterior al año 2012 con su Switch Jam y, bueno, todos los elementos del kit, la Solitaire de McLeight, fue la última adquisición de mi colección. ¡Suscríbete al canal Claramente la Solvier 1891. Podría ser la Heritage del 125 aniversario, pero si fuera una original del 1800 muchísimo mejor. Si a la Pioneer X le agregaran una hoja de sierra, yo estaría chocho de la vida. Para mí una Alox de 4 capas con el agregado de la sierra para madera sería mi combinación ideal. La Compact es ideal para el bolsillo. Tiene bolígrafo, muy importante para el que se mueve en ciudad, la tijera, la hoja de corte y es súper súper bolsillera. Esta va todos los días conmigo en el bolsillo. Y después al cinto en su funda la Swiss Tool Spirit, que me saca de cualquier apuro. Esto es un tanque de guerra. Así que son las dos que me acompañan todos, todos los días. La Golf Tool. Realmente me parece un espanto. No la tengo. No pienso tenerla, ni siquiera como de colección. Para los que no la conozcan, se las voy a mostrar de catálogo, porque, como digo, no la tengo. Esta. Esta herramienta de Golf es la navaja que menos me gusta fabricada al día de hoy por Victorinox. ¡Gracias! ¡Gracias! Ante todo, agradecerle a Marcos por permitirme participar de esta serie, compartir mi colección con todos ustedes. Espero que la hayan disfrutado, tanto como disfruté yo, hacer este vídeo. Los invito también a que participen de Big Colecciones. Los invito a pasar por mi canal, Abancarga1975. Les agradezco mucho su tiempo y hasta la próxima. ¡Chau chau! Y hasta aquí, chicos, el vídeo de hoy. Ya sabéis que si realmente os ha gustado, la mejor forma de demostrármelo es dándole muchísimo, muchísimo amor en forma de likes para toda la gente que quiera seguirme en las redes sociales. Por aquí abajo os estaré dejando las tres, Instagram, Twitter y Facebook, y deciros que queda poquito, o al menos eso espero, para que tengamos otra de las novedades que Victorinox sacará al mercado en este 2018. Ya sabéis, la Skipper Pro. ¿Vale? Nada más. Nos vemos en el próximo vídeo donde si no, aquí en Big Spain. ¡Chao! ¡Gracias!